Vamos a ver, nosotros sabemos multiplicar 473 por 34 por ejemplo Normal, 4 por 3, 12, me llevo 1, 28, 29, me llevo 2, 18, 3 por 3, 9, 3 por 7, 21, me llevo 2, 3 por 4, 12, 14 Si no me he equivocado, tiene que dar eso Y este se inventa, ¿cómo se llama el método ese? Algoritmo de la multiplicación y celosía Celosía, o sea, lo que hace es un rectángulo y lo divide en 3 columnas y 2 filas O sea, tiene 2 números aquí y 3 números aquí Uy, esto es de más un poquito para acá 1 y 2 Y ahora divide cada uno de estos en 2 Este para acá y este para acá Y ahora pone los números aquí 4, 7, 3 Y 3, 4 Y empieza a multiplicar 4 por 4, 16 Pone una aquí y otra aquí 4 por 3, 12 Una aquí y otra aquí 7 por 4, 28 2 aquí y 8 aquí 7 por 3, 21 2 aquí y 1 aquí 3 por 4, 12 1 aquí y 2 aquí Y 3 por 3, 9 0, 9 Donde no haya nada se pone un 0 Y ahora suma cada columna 2 18 me llevo 1 10 me llevo 1 6 y 1 ¡Toma! ¡Flípalo! Para mí es súper divertido Esto nunca lo había hecho yo Me gusta